Hola amigos, aquí Roberto Guinar saludándolos y aprovechando para enviarle un saludo muy especial a Mari Rivas de Fuerza Jalisco. Ya sabes Mari, que te apoyamos en lo que esté a nuestro alcance y te deseamos siempre éxito en todos tus proyectos. Que seas muy feliz, cuídate mucho igual que todos ustedes amigos. Y ya saben, su amigo Roberto Guinar siempre presente, les saluda y les quiere. Gracias. Hola amigos, aquí Roberto Guinar saludándolos y aprovechando para enviarle un saludo muy especial a Mari Rivas de Fuerza Jalisco. Ya sabes Mari, que te apoyamos en lo que esté a nuestro alcance y te deseamos siempre éxito en todos tus proyectos. Que seas muy feliz, cuídate mucho igual que todos ustedes amigos.